Hola, soy la ansiedad. No te asustes. Vengo en son de paz. Por cierto, ¿por qué te asustas tanto ante mi presencia? Digo, sé que sientes horrible cada vez que aparezco, que te desesperas y quisieras mandarme a volar. Sé que si pudieras, me matarías. Sobre todo porque crees que yo soy la que te quiere matar o hacer daño. Pero créeme, si no te he matado, no lo voy a hacer. No estoy aquí para hacerte daño, mucho menos para volverte loco. Creo que ya te lo he demostrado cada vez que llego a tu cuerpo. Hago un relajo y te asusto. Pero al final del día, no te he matado. No te has vuelto loco. Si pudiera, lo haría. Pero esa no es mi idea. La verdad es que aparezco y te hago sentir todo eso porque no había logrado encontrar otra manera de hacerme escuchar por ti. Estabas tan ocupado tratando de ser exitoso, productivo y de demostrarles a los demás que eres digno de ser amado, que no escuchabas mis pequeñas señales. ¿Recuerdas esa vez que te dio un dolor de cabeza? ¿O cuando tuviste insomnio por más de dos horas? ¿O qué tal esa vez que sin razón aparente te soltaste a llorar? Bueno, pues todas esas veces era yo, tratando de que me escucharas. Pero no lo hiciste. Seguiste con tu ritmo de vida. Seguiste con tu misma manera de pensar. Entonces intenté algo más fuerte. Hice que te temblara el ojo, que se te taparan los oídos y que te sudaran las manos. Pero tampoco me quisiste escuchar. Aunque acá entre nos, los dos sabemos que sentías mi presencia. Es por eso que cuando te quedabas tranquilo o era momento de estar solo contigo mismo, en soledad, te empezabas a poner nervioso. Como si algo te impidiera quedarte quieto. Te desesperabas porque no entendías con tu mente racional lo que estaba pasando. Y claro, con tu mente racional no me ibas a entender. Así es que por eso me he rendido y decidí escribirte. Y te felicito si estás leyendo lo que te digo, porque significa que ya tienes el valor de escucharme. Y créame, nadie mejor que yo sabe de tu gran habilidad para evitarme y salir corriendo. Huyendo de mí como huirías del monstruo en el bosque oscuro. Como esas veces que me evitas y te distraes embobándote horas con la televisión. Viviendo la vida de otras personas que ni conoces para no enfrentar que la tuya no te gusta. O qué tal de esas veces que con un par de cubitas lograbas adormecer tus nervios e inquietud. Y ni qué decir de esas otras substancias que más allá de adormecerte te fugan de esta realidad que no quieres enfrentar. Pero bueno, espero que ahora estés listo y lista para enfrentar tu realidad y escucharme por fin. Espero que estés listo y lista para enfrentar la verdad de tu vida y de ti mismo, tal y como es, sin máscaras, sin atajos, sin pretensiones. Así es que aquí te van las cosas como son. Lo único que llevo tratándote de decir todo este tiempo es que ya es tiempo de evolucionar. Necesitas hacerlo. No hay de otra. Necesitas crear cambios muy profundos dentro de ti. Pues por alguna razón, en realidad, no estás disfrutando de tu vida y no te sientes pleno. Por eso yo estoy aquí, para ayudarte a recuperar esa plenitud que vive dentro de ti. Y para lograrlo, tendrás que deshacerte de lo que te impide contactarla. Estoy aquí para ayudarte a ver precisamente qué te impide contactar con tu sentido de vida, con tu pasión por vivir, con tu alegría y con tu verdadero ser que es tu esencia. Cada vez que yo aparezca en tu vida, será porque tú mismo no te has dado cuenta que no estás siendo pleno y feliz. Así es que si vuelvo a aparecer, no te asustes. Mejor, agradeceme que llegué y escúchame. Y si realmente me escuchas, no tardarás en hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida. Lo harás de inmediato. Claro, eso si realmente quieres sentirte bien de nuevo. Todo depende de qué tanto quieras. Y sé que sí quieres, pero a la vez sé que quieres seguir en tu confort y en tu comodidad por vivir con lo conocido. Aunque eso conocido te haga daño. Prefieres seguir buscando la aprobación y aceptación de los demás, haciendo hasta lo imposible por llamar su atención. Buscando seguridad en otras personas, menos en ti. Prefieres que los demás sean responsables de tu persona que tú mismo. Y claro, te entiendo. Todos quisiéramos regresar a la panza de nuestra mamá y despreocuparnos de todo. Pero te tengo una noticia. Solamente entrando a un temazcal podrás acercarte a esa experiencia. Mientras tanto, necesitas asumir que eres responsable de ti y que solamente tú me podrás escuchar. Y cuando me escuches y yo vea que ya me hiciste caso, créeme que me iré. Solamente tú puedes hacer que me vaya. Y eso es algo muy importante que te quiero decir. En verdad me iré en cuanto vea que estás haciendo esos cambios en tu vida. Cuando vea que estás en camino a tu evolución y que estás dispuesto a crecer y recuperarte a ti mismo. Mientras no lo hagas, aquí seguiré. En conclusión, si hoy estoy aquí es porque me necesitas. Necesitas de mí para modificar tu manera de interpretar tu realidad, la cual, déjame decirte, que está un poco distorsionada. Necesitas deshacerte de creencias que no te ayudan y que nada más te limitan. Necesitas perdonar todo ese enojo que guardas a tus seres queridos y recuperar tu libertad interior. Y sobre todo, necesitas de mí para hacer lo que te gusta de la vida. Para ser tú mismo y perder el miedo al rechazo o abandono de los demás. Necesitas de mí para ponerle límites a las personas que te lastiman. Para que te agarres de valor y aprendas a decir que no. Para que dejes de mendigar amor con quien no te merece. Para que dejes de depender de la existencia de tu pareja para ser feliz. Para que de una vez por todas cuides tu cuerpo. ¿De qué otra manera le habrías puesto atención a tu cuerpo? Digo, probablemente de muchas maneras. Pero esta está funcionando. Necesitas darle el alimento que necesita. Dejar de criticar tu físico y agradecerle por lo que te da. Haz que sude y que se mueva. Ten tus hormonas al día y duerme las horas que necesitas. ¿Por qué te explotas? ¿Por qué te exiges tanto? No entiendo por qué lo haces. Si lo tienes todo, lo eres todo. Tienes toda la capacidad que necesitas para crear tu propia realidad, pero te tratas como tu propio esclavo. Eres demasiado severo contigo mismo. Y estoy aquí para pedirte que simplemente dejes de hacerlo. Así es que ya sabes. Si realmente quieres que me vaya, toma el timón de ti mismo. Pregúntate, ¿qué has hecho que te ha sacado de tu equilibrio interior? Pregúntate realmente cómo quieres vivir y lucha por esa vida. Es tu vida y solamente tú puedes decidir sobre ella. Si a los demás no les parece, es porque los estás retando. Y tarde o temprano te seguirán. Y si no, tendrán otra oportunidad. Dales chance. El único control que puedes tomar es el de ti mismo. Pero para recuperarlo, tendrás que aceptar que lo has perdido. Y que dejes que yo me exprese. Que salga a decirte con todos esos síntomas tan horribles que me inventé para decirte algo muy claro. Pero si me reprimes y te distraes cada vez que llego, no podré hablarte y vendré más fuerte. Así es que la próxima vez que me sientas llegar, haz un alto. Cierra los ojos. Déjate sentir todo lo que te estoy diciendo. Apaga tu mente racional por un momento. Déjate llevar y entiéndeme. Después, empieza el cambio en tu vida con acciones claras y específicas. Y en menos de que te des cuenta, me iré. Espero no tener que llegar muchas veces más en tu vida. Pero si lo hago, recuerda que no quiero lastimarte. Quiero ayudarte. Quiero ayudarte a que recuperes tu propio camino de evolución. El camino que si lo tomas, te hará mucho muy feliz. Y ya para terminar, ojalá que puedas verme como lo que soy. Tu esencia. Soy tú mismo gritándote con desesperación que me escuches por favor. Así es que, hola, yo soy tú hablándote desde el fondo de tu corazón. Desesperado, tocándolo para que me pongas atención. Lo que sientes no es taquicardia. Soy yo. Tu esencia que quiere salir de ahí. Con cariño, tu esencia disfrazada de ansiedad. ¡Gracias!